y un ataque armado más se genera también, pero ahora nos vamos a ubicar en el municipio de Villacanales, en el sector del Jocotillo. Son imágenes que también llegan a nuestra sala de redacción de lo que está ocurriendo en estas horas de la tarde, una jornada que, pues, podríamos decir que se está tornando violenta, ya este es el segundo ataque armado, le doy detalles de lo que ahí está ocurriendo, porque un grupo de labriegos fueron atacados a balazos sobre el kilómetro 36 en la ruta al Jocotillo, como ya le mencionaba, fueron los socorristas de bomberos voluntarios de la 127 compañía que atendieron la emergencia, ahí tiene usted las imágenes del momento en que estas personas ya llegan al centro asistencial para recibir la atención médica necesaria, les brindan atención prehospitalaria a tres heridos y los trasladan justo al hospital de Cuilapa, Santa Rosa, en donde ya se sabe que su condición es delicada, pero que ya están en manos de expertos que están atendiéndoles las heridas, se desconoce hasta el momento también qué fue lo que originó este ataque armado, no se sabe si es un ataque directo, se fue una situación de robo hasta el momento, esos detalles se desconocen, todos estos tres sucesos que le acabamos de presentar se están suscitando justo en este momento, es información en desarrollo, probablemente a lo largo de esta emisión, haya más información y acá se la daremos a conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!